Que quede claro, si tu te portas bien yo te lo voy a ver como nunca te he mandado No te equivoques Cuida el terreno, no sabes en lo que te estas metiendo Una vez que tu siembra en otro suelo Porque yo soy tu veneno Combo jugando tu cuerpo, tu me das lo que quiero Soy tu veneno, vas jugando por fuego Y aunque te quemo, porque yo soy tu veneno Combo jugando tu cuerpo, tu me das lo que quiero Soy tu veneno, vas jugando por fuego Ten cuidado que te quemo Que pienses mas en ti, de lo que pienses en mi Tratas de mantenerte en el fuego y te dejo seguir Cuando tienes cuero, que soy la que controla Pero dale, vamos Paso a paso que me va levando el calor Tu pantalón, vas guayando y ya te tengo pensando Porque yo soy tu veneno Porque yo soy tu veneno Combo jugando tu cuerpo, tu me das lo que quiero Soy tu veneno Soy tu veneno, vas jugando por fuego Ten cuidado que te quemo Que quede claro Si tu te portas bien yo te lo voy a dar Como nunca te lo he mandado No te equivoques Cuida el terreno, no sabes en lo que te estas metiendo Una vez que tu siembra en otro suelo Porque yo soy tu veneno Combo jugando tu cuerpo, tu me das lo que quiero Soy tu veneno Vas jugando por fuego Cuidado que te quemo Porque yo soy tu veneno Combo jugando tu cuerpo, tu me das lo que quiero Soy tu veneno Vas jugando por fuego Ten cuidado que te quemo Soy tu veneno Combo jugando tu cuerpo, tu me das lo que quiero Soy tu veneno Abundo no por fuego Yo que te quemo